España está en recesión. Nuestra riqueza en la ciudad sufre una caída nunca vista en tiempo de paz. La economía se ha hundido un 18,5%. Hoy se han conocido también datos de otros países europeos y España resulta ser el país con peores cifras. Son peores que las de Portugal, las de Francia, las de Italia, las de Bélgica, las de Alemania y también de la media de la zona euro. De hecho, ya decimos, estamos casi 6 puntos y medio peor que la media de la zona euro. También tenemos los peores datos de paro de los 27 países de la Unión. Y vean la evolución que ha tenido nuestra economía en los últimos 13 años. El peor dato que conocíamos hasta ahora era el de la anterior crisis, este que ven aquí. Así estamos hoy. Vean, 18,5% menos en esa caída que se ha producido. El presidente del gobierno se ha referido a estos números en pasado porque prefiere hablar del futuro. Es cierto que ese momento ha pasado. Es cierto que después de la resistencia vino la reactivación económica y ahora tenemos que enfocar lo que representa la recuperación económica. Pedro Sánchez ha preferido hablar de reactivación, mejor de reactivación que del hundimiento de la economía, pero la oposición tiene otro criterio. Pablo Casado dice que España sufre una debacle histórica y le parece lamentable que Sánchez se aplauda tanto en una catástrofe con 7 millones de desempleados. Santiago Abascal culpa a la gestión del gobierno de la mayor tragedia económica de la historia de España, así la ha calificado, y la líder de Ciudadanos Inés Arrimadas propone huir del populismo y apostar por acuerdos de Estado para superar esta crisis. Gracias por ver el video.